Durante los inicios de la pandemia del COVID-19, muchos países alrededor del mundo tomaron acción para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2. Entre las medidas de confinamiento más estrictas y duraderas se encuentran las que impuso el gobierno de Perú, especialmente duras para los adultos mayores. El confinamiento duró más de ocho meses y se solicitó que las personas mayores permanecieran en sus hogares incluso después que el gobierno relajara las restricciones para los más jóvenes. Como en muchos otros países, el gobierno peruano consideró a las personas mayores especialmente vulnerables a los riesgos y peligros del COVID-19. Los autores de este estudio cualitativo argumentan que la decisión del gobierno refleja estereotipos comunes que representan a todos los adultos mayores como frágiles y vulnerables. En lugar de confirmar los estereotipos, la investigación muestra que los adultos mayores demostraron significativa capacidad de agencia, que debería informar las futuras iniciativas y políticas de los legisladores y profesionales de salud. En este contexto, la agencia se refiere a la capacidad de dirigir o regular las propias experiencias de vida, ya sea como individuo o como parte de un grupo. Entrevistas semiestructuradas con 40 adultos peruanos que tenían en promedio 72 años enfatizaron dos aspectos de la agencia. Para hacer frente emocionalmente a las nuevas circunstancias generadas por la pandemia, los participantes del estudio reportaron que escuchaban música, bailaban, cuidaban a sus mascotas, miraban televisión o YouTube, rezaban y en algunos casos elegían evitar las noticias. Con el aislamiento provocado por la cuarentena, muchos adultos mayores cambiaron sus hábitos y roles dentro de sus familias y grupos de amigos. Algunos participantes del estudio aceptaron el reto de aprender a usar aplicaciones de mensajería para mantenerse en contacto con sus seres queridos. Otros asumieron nuevas tareas domésticas. Aunque aparentemente insignificantes, estas actividades sirvieron no solo para apoyar el bienestar familiar, sino que también reforzaron su confianza y autoestima. Aunque las respuestas de los participantes no necesariamente reflejan las experiencias de todos los adultos mayores en Perú, sí ofrecen una perspectiva diferente a la promovida por el gobierno, los líderes de salud y la opinión popular. Los adultos mayores de este estudio no fueron víctimas pasivas de una situación de emergencia. En cambio, tomaron medidas para adaptarse a sus nuevas circunstancias, en beneficio de quienes los rodeaban y de su propia salud mental. Es importante reconocer y apreciar los diversos actos de agencia humana de las personas mayores. Esto ayudaría a los legisladores y líderes de salud a tomar mejores decisiones en respuestas a futuras emergencias de salud que apunten realmente a beneficiar a los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.